Hola, muy buenas, bienvenidos a Fútbol de Radio, los viernes con David Gonzalo y con Jaime. Yo creo que no hace falta ni decir apellido, ya sois los de los viernes, ¿no? Muy buenas. Es más, en mi caso dices Gorn y ya todo el mundo sabe quién soy. Sí. Muy buenas, muy buenas, encantado. ¿Tú prefieres Jaime o Ugarte? Sí, señor, el león de Sistão. ¿Qué prefieres, Jaime o Ugarte? Ah. J-U. No, la verdad, de pequeño... ¿Nunca te habían hecho esta pregunta? No, me llamaban Jimmy, de cuando era... Sí, de pequeño, sí, cuando... Urquiaga. Ya, tus amigos y eso te llamaban Jimmy. Jimmy, Jimmy. Pero queda un poco, ¿no? Pero bueno, Jaime, Jaime el Conquistador. Ojo, ¿eh? Jaime primero. Jaime primero el Conquistador. Bueno, Jaime... Eso te lo acabas de inventar, ¿no? No, joder. Digo que te llamaban así, digo, ¿no? Oye, hay una teleparencia también que se llama Jaime primero. No, me llamaban Jimmy. Ah, claro. Aunque no se me daba mal. De lunes a viernes siempre están nuestros oyentes. La pregunta de los oyentes patrocinada por Tu Jamón Directo. 6, 9, 3, 70, 14, 81. Hoy les preguntamos por la jornada en primera división. Por fin. Sí, mira, David. Por fin. Por fin para él. Otros no le habrán echado tanto de menos. Jaime, por ejemplo, que se ve... ¿Qué le diga? Sí. De los que estamos aquí, ya te digo yo que los tres le hemos echado mucho de menos. No, pero vamos a ver, yo menos, ¿no? Pero Jaime menos. Yo me explico. Es verdad, que a ti te gusta el boxeo. No, no es eso. Es que la gente... Es como si tú quisieras llegar a una gran comida y solamente querer el último plato. Chico, hay unas entrantes, incluso hasta la previa. Hay que hacer un poco. Quiero decir con esto que cuando ganó España la Eurocopa, que salió todo el país a festejar, o sea, todo el mundo estaba contento, disfrutábamos con el juego de la selección y, joder, ahora, hay unos parones que es verdad que para los que nos gusta la liga, joder, el parón, y además, como siempre son competiciones, que si la National League, que si no sé qué, pero es lo que hay que hacer para luego preparar a un equipo, porque cuando llegue el Mundial, entonces sí, ahora el Mundial. No, todo eso forma parte. Y Luis de la Fuente es el seleccionador de la España Club de Fútbol. Tienes la mentalidad adecuada, conquistador. Yo creo que es así. También se puede echar muchísimo de menos el fútbol de clubes y querer ir siempre con España. Eso es mi caso, por ejemplo. ¿Has visto los dos partidos de España? He visto los dos partidos de España. Me pasa igual. En tu caso no digo lo contrario. A ver, yo... España sí es otra cosa. Claro, yo también me entretengo. Ayer estuve viendo a Nadal contra Alcaraz en el torneo este de tenis. O sea, y el sábado juega contra Djokovic Nadal y la final también el sábado... Pero cuando has dicho que vuelve la liga, tú has dicho que por fin. Claro, pero porque... Yo también te lo digo. Como dicen los entrenadores, la liga es lo que nos puede comer. A ver, pero yo creo que los parones estos es como todo en la vida. Si estás comiendo todos los días caviar, pues acabas del caviar hasta la coronilla y te apetecería una tortilla patata. Sí, sí, sí. Pues esto es lo mismo, ¿no? De vez en cuando tienes que tener un plato así un poquito más frugal para que luego te dejan hacer la pregunta a los oyentes. Sí, por favor. 6-9-3-70-14-81, les preguntamos por esta próxima jornada el partido que les apetezca ver, yo qué sé, el jugador que quieran ver, lo que quieran decirnos de este fin de semana. Hay un Celta en Real Madrid, ¿no? Ahora decimos... Pasa a Sevilla, ¿no? De los tres grandes, Celta-Real Madrid, Barcelona-Sevilla y Atlético de Madrid... Y Atlético de Madrid-Espanyol. Y Atlético de Madrid-Leganés. Los tres que han estado siempre en primera división. Sí, sí, sí. Pues te diría que en otras circunstancias... 6-9-3-70-14-81 y se pueden llevar un surtido ibéricos de tu jamón directo. ¿Y qué es lo que has preguntado? No me he enterado. Atlético de Leganés. La jornada de liga, qué jugador quieren ver... Esa más... Bueno, a ver, se ha vuelto la liga. Yo te apoyo, Sergio, sí. Pero ahora puedo decirlo. ¿Quieres hacer una pregunta alternativa? Sí. Ojo, se va a liar. De la Atlético de Madrid. No, no, no. Iba a decir una, pero no. No, no, no. Déjalo, déjalo. Sí, mira. Creo que hasta... Yo también te he leído el pensamiento y mejor no la hagas. Eso que decimos, te gusta mucho la liga y también te gusta la selección española. Joder, es que yo no sé, que no veo que haya... Que es verdad que rompe el ritmo de la competición, pero que, chico, que luego a todo el mundo le gusta... A ver, oye, hoy hay un Alavés-Valladolid a las nueve de la noche. Ya ha dicho Jaime que lo va a ver. Duro de ver, sí, es duro de Mendeizarroza, duro de ver. Pero ya empiezan a ser partidos que el Real Valladolid, macho, tiene que estar bajo... Duro de ver por parte del Valladolid, porque el Alavés, yo las veces que le he visto me ha gustado. Y no digo precisamente, pero que va a ser un partido con pocas concesiones. Sí, tengo un amigo que dice, el Valladolid está deseando que le visite el Atlético de Madrid para recuperarse. Porque a domicilio ya sabemos que el Atleti es un poco ONG y en este momento el Valladolid lo necesita, porque está jugando... No está jugando tan mal como parece, pero los resultados no llegan. Es un equipo muy flojito. A nivel de grandes, a mí el partido que en otras temporadas hubiese sido el mejor sin duda sería el Barcelona-Sevilla. Lo que pasa es que el Sevilla está tan mal que para mí... No, no, últimamente no está tan mal. Ya, bueno, pero no es el Sevilla que estaba en algún momento cerca de los... Pero yo si fuera del Barcelona no estaría del todo tranquilo ante este partido. Dejadme llevarlo con orden que vamos a hablar de los tres partidos. Mañana hay un Athletic de Bilbao español a las dos de la tarde. Sí, y aquí quiero que comentéis algo que no tiene nada que ver con lo deportivo. Y es que antes de este encuentro se va a hacer un homenaje a Martín Zabaleta. Alpinista, español, fue el primer español en llegar... En realidad no es así. En realidad... No me haces a que de honor. Sí, en realidad... Entonces eso es un homenaje. No, sí, correcto. Eso sí que es un homenaje. Entonces que he dicho que no sea correcto. Por eso, porque en realidad el que ha venido a visitar el País Vasco en general es Pasantemba, que era el Sherpa que acompañó a Martín Zabaleta, que fue la primera expedición española, por mucho que se pongan, en hollar el Everest. Entonces, a propósito de eso, ya sabéis que ahí hay mucha afición también a la montaña, pero es verdad que ha causado un fin bastante estupor, porque Martín Zabaleta no es que subiera con Ecurriña, es que subió con Ecurriña con el símbolo de ETA. Y Pilar Alegría, que estará escuchando seguramente Fútbol de Radio, Pilar, échate un ojo también a Libertad Digital y miras esto para ver lo que ocurrió, igual que podías haber visto el botellazo en Cornella, por verlo todo, me refiero, por ver todo lo que ocurre en el fútbol español, porque hay cosas que no se ven, no sé si les va, bueno, seguramente a este gobierno no sé si le molesta mucho lo que pueda pasar en el partido de San Mamés, pero me parece bastante fuerte que este, esto, vamos, no te creas que ha sido popular en redes sociales, ni ha salido nadie del gobierno diciendo esto se va a prohibir, porque esto no se puede perpetrar en la Liga Española, no, no, tranquilidad, aquí estamos centrados en otros aspectos. La verdad que ha desaparecido del mapa Martín Zabaleta, las cosas como Somba, Parcero, yo creo que de esto hace 40 años, ¿no? ¿Y de quién ha sido idea esto? Pues yo creo que ha sido idea del Athletic, pero no creo, ¿eh? Esto ya es opinión personal. Hombre, el Athletic le ha tenido que dar el visto bueno, estoy seguro. Aprovechando que venía este, dijo, oye, pues mira, hacemos estos dos, pero yo creo que no han valorado. Yo creo que lo han valorado y han dicho para la... La misma directiva que dijo que no quería que se pitara el himno de España, que ahora con cuidado, ¿eh? No, a mí, que se han dicho, oye, ha venido este, venga, pues... Y no creo, ¿eh? Pues si se las ha pasado, pues es un error. O sea, es un error, sí. Es un error, sí. Si se les ha pasado, como el Partido es mañana, y teniendo en cuenta que hay medios de comunicación, incluyendo Libertad Digital, que ya lleva la noticia y que van a poder darse cuenta con que lean un poco redes sociales, y tal, se van a dar cuenta de lo que ocurre. ¿Anularlo? Bueno, ¿se anula? Oye, al Atleti le han anulado varios viajes del Fondo Sur, en este caso por el tema de... A ver, David, que es la segunda vez que lo haces. O sea, yo entiendo que tú estés enfadado con el gobierno y con la propuesta de cerrar el Metropolitano 15 días. Sí. ¿Vale? Tienes que saber que yo, por ejemplo, estoy a favor de esa propuesta. Respetable. ¿Vale? Y que no puedo comparar, en mi cabeza es imposible comparar lo que ha pasado, no solo ese día ante el Madrid, sino en el pasado, en el Metropolitano o en el Calderón, con esa gente, con lo que pasó en el campo del español, con una persona. ¿Y con ETA? ¿Es comparable llevar a una persona que portó el símbolo de ETA en el Everest? Son situaciones graves que no se pueden comparar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí que lo tiene que ver. Es un espectáculo futbolístico en el cual se va a hacer un homenaje a una persona que lució una bandera con el símbolo de ETA. Y estoy aquí denunciándolo lo primero antes de hablar de la jornada de fútbol. Y te honra. Y te honra. Pero no se puede comparar. Lo que va a hacer Atleti Bilbao de manera puntual... Me parece peor. ¿Vale? Me parece muy bien, pero que no se puede comparar. Entonces tú, perdóname, ¿apoyas la propuesta de antiviolencia contra el Atleti? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Mira, porque este grupo de personas no es la primera vez que la monta. Los 3.000. No es un motivo. Ah. No, no, te quiero decir. Que la reincidencia para ti no es un motivo. No, no, sí, vale. Venga, te compro la reincidencia más. Ah, vale, vale. Más, más, más. Yo amplio la pregunta a los 3.000 que están ahí. No, no, pero vamos a ver una cosa. Mira, yo es que estoy harto ya de la palabra ejemplificar. Y este gobierno nos ha dado ya muchas muestras de eso. Por ejemplo, Isabel Pantoja se fue a la cárcel por una sentencia ejemplificante que era ilegal. Porque Isabel Pantoja no tenía que haber ingresado. Pero también no me hables del gobierno ni de Pantoja. El gobierno es quien propone. Es que el gobierno es quien propone la sanción. Pero que yo no estoy diciendo que el gobierno me parezca bien porque lo ha hecho siempre y tal. No, pero estás a favor de una idea que ha propuesto el Comité de Antidiovencia que controla el gobierno. Estoy a favor de una idea, ¿vale? En este caso, el Atlético de Madrid, como si lo hubiera pasado a otro equipo en su estadio. Pues yo no. Yo estoy a favor de que se cumpla la ley, el reglamento. Y si el reglamento dice que por el lanzamiento de objetos al terreno de juego hay que aplicar tal y tal, pues no apliques tal y tal y más. Yo creo que el gobierno se ha subido al carro en eso del ejemplarizante. Comparte su opinión con Uribez, por ejemplo. Te voy a decir una cosa. Yo aquí ya he dado la solución. El que quiera aplicarla no tiene más que escuchar lo que voy a decir una vez más. Solamente se va a acabar esto cuando a los clubes les cuesten los puntos. Sí, estoy de acuerdo. Y eso como me parece peor... No, no, no. Es que no es peor. Ya verás como... O eso... O 10 millones de euros. No, no, no. Ya verás. No, no, no. Como en los puntos. Como en los puntos. En los puntos. En el campo en el que se compruebe... Y crees que al Atlético de Madrid no le va a fastidiar que toda su afición que ha pagado su abono... Más los puntos. ...o su entrada... Imagínate que ese partido perdona... Venga, 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 perdona, venga. No pueda ir a ver a su equipo uno o dos partidos... Es que eso es una vergüenza, Sergio. No, es que eso le va a fastidiar al Atlético de Madrid. Es que eso es injusto. Es que eso no es justo. ¿Por qué tiene que pagar 69.000 por lo que hacen mil? Sí, pero también es justo lo que yo digo de lo de los puntos. Lo han hecho unos cuantos, pero... Los puntos también es injusto. Y cerrar solo ese sector también es injusto. Porque en ese sector también hay personas que no han hecho nada malo. Vale, pero será menos injusto que... Pero cuando quieres cambiar las cosas, que pretendo... Pero cámbialas siempre, Sergio. Pero... Dime qué situación te parece alarmante y que hay que cambiar en el fútbol. A ti te parece normal que esta misma temporada una botella en el campo del español alcance al árbitro y no ocurra nada... Que me parece grave. Pues entonces... No, es mucho más grave que un mechero. Pero te estoy hablando de una persona, una persona... Ah, o sea, si una persona tira y le da, no pasa nada. Pero vamos a ver, que ya pasó en un Betis-Sevilla... Con el Betis-Sevilla es peor, David. Si fuese el español-Real Madrid el partido y le da al árbitro, el campo del español podría ser también propuesto para cerrarlo. Estoy convencido, ¿no? Como fue español-Villarreal... Pues no es lo mismo. No llena tanto... Lo que dice David es cierto. Bueno, es tu opinión. Porque el altavoz no es el mismo altavoz que esto ocurra en un Atleti-Real Madrid que en un Atleti-Leganés. En un Betis-Sevilla o en un... Por desgracia no es lo mismo. En un Betis-Sevilla o en Sevilla-Betis. No recuerdo en qué estadio. Se le tiró un objeto a un futbolista. Sí. Y se cerró el estadio. ¿Eh? No. Yo... No, no. Se cerró parcialmente, como ha también pasado en el... Ah, pero parcialmente ha dicho Sergio. Pero yo no entero. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Quieres hablar del Valencia? Por ejemplo, el Valencia, que les han cerrado también el estadio parcialmente por lo que... Pero parcialmente, no entero. ¿Me dejas hablar? Arti-Violencia propone cerrarlo entero 15 días. Pero parcialmente, ¿vale? Porque estamos hablando del comité de competición y del gobierno, de dos cosas. ¿Por qué os parece bien que lo hayan reducido a un partido y no a tres? Porque me imagino que habrán aplicado el reglamento. Pero el mismo reglamento que con el Valencia no se aplicó igual. Porque le cayeron más partidos. No, pero a mí no me preguntes del Valencia. No, es que habláis de justicia. No, perdona. Tú hablas del español cuando te interesa. Yo te hablo del Valencia cuando no te interesa. Yo te he hablado del español. ¿O sea, interesa contra quién jugó el Valencia? Sí, lo ha hablado David. Y tú has dicho que David tiene razón. Pero escucha, ¿pero contra quién jugó el Valencia? No me acuerdo contra quién jugó el Valencia. ¿Cómo que no? ¿Cuándo pasó lo que pasó contra quién jugó el Valencia? No, 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 no. No, vaya. Que no, que pasó. Sí, hombre, ¿cómo que no? ¿Cómo que vinicius dices? Que no, que no, que pasó. ¿No se acerró parcialmente el campo del Valencia? ¿Pero que fue contra el Sevilla? ¿Que insultaron de manera racista a un futbolista? Pero vamos a ver, ¿contra el Madrid? Yo creo que fue contra el Madrid, ¿eh? No, otro, otra vez, puede ser. Otra vez. Bueno, puede ser otra vez. Bueno, puede ser. Ah, vale, vale. Pero a ver, aquí estamos todos de acuerdo, yo creo, en que hay que eliminar a los violentos del fútbol. Bueno, es más, habría que eliminar. A partir de esa base de hecho. Ya, pues llevo años y años escuchando eso con el Atlético de Madrid. Pero, Sergio, pero no solo, pero es que... No se toma más medidas. Entonces, si el Atlético de Madrid no toma medidas, y estoy seguro que el año que viene va a pasar otra cosa, porque va a pasar otra cosa, no sé, que va a pasar otra cosa, pues oye, lo siento si tiene que intervenir el gobierno, haber hecho las cosas de manera distinta. Bueno, pero permíteme que yo no esté de acuerdo en este caso con Pilar Alegría o con Uribe, por lo que están haciendo. Pero no me hables del español. Primero, porque Uribe tiene una foto muy, 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 muy reciente con Joan Laporta con la camiseta de Barcelona y pone atrás Uribe, reconocido seguidor madridista, que esto no tiene nada de malo, me refiero, un político puede ser del equipo que le dé la gana, va al palco del Bernabéu, como la señora Alegría, y tiene una foto en pleno caso Negreira con Joan Laporta. Y va a venir a mí, Uribe, a darme lecciones, a mí, como periodista que cubre el Atlético de Madrid, o a la afición del Atlético de Madrid, de lo que es comportarse. Pues no, señor Uribe, a mí no me da lecciones una persona con un cargo político muy importante que se hace una foto con el presidente de un equipo que está inmerso en el caso Negreira. Y luego lo que ha dicho Gonzalo es así, o sea, porque eso de ser ejemplarizante y estas cosas, vamos a ver, ¿es justicia o no es justicia? Deja de ejemplarizar, deja de rollos macabeos. O sea, que si esto vas a hacerlo o no, creo que es, para mí, es muy de políticos, es una buena ocasión para sacar pecho y tal. Ah, ¿que el escenario es adecuado para los políticos? Eso es, eso es. Vale, yo eso no lo niego, no lo niego, pero a mí me parece que en el caso del Atlético de Madrid hay que hacer las cosas, hay que cambiar las cosas, hay que hacer algo distinto. Estamos todos de acuerdo. Vale, pues si hay que hacer algo distinto a lo que hace el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid no hace nada distinto, pues oye, pues tendrá que... Para que la gente no piense, porque yo... Sí, 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 si me decís que va a cambiar las cosas, porque al Fondo Sur, durante cinco partidos como visitante no les venden entradas, lo siento, pero no soy tan optimista como vosotros. No puedes vender que esa es la única medida, porque de momento hay cinco personas expulsadas del Atlético de Madrid, vamos a contarlo todo. Y hace años también se expulsaron a otros, y hace otros hace otros, y han calculado que son cientos de personas los que están ahí, ¿vale? Ya, pero yo eso lo entiendo, pero lo que tampoco se puede hacer es la campaña que se está orquestando, que es increíble, con mentiras, por ejemplo, diciendo que el mechero impactó en Thibaut Courtois. Yo no he dicho eso. Lo he leído yo esta semana. Yo no he dicho eso. Vamos a ver también una cosa. No, no, no. Tampoco, o sea, esto tampoco es una cosa... No, no, a mí no me da igual que se impactó, ¿no? Yo no digo que impacta es mentir. No lo has dicho, pero que lo haya dicho ha mentido. Que tampoco todo es cuestión. Entonces, vamos a ver, a ver si va a ser el tema de puntería. No, por eso me da igual. Cuando lanzan mecheros, tienes el riesgo de darle. No, porque la mayoría de los que lo lanzan quieren darle. De momento, las pruebas que tenemos demuestran que para Pilar Alegría y Uribe, por ejemplo, vale más no darle a Thibaut Courtois, que menos mal que no le dio. Yo no estoy diciendo ojalá le diese. Menos mal que no le dio. Es mejor no darle que darle. Porque el español Villarreal le dio al árbitro. Y para ellos ahí no pasó nada. Demagogia. Sí, no deberíamos nombrarles más, yo creo, en esta discusión. Es que no pintan nada. No pintan ni a un poli. Y el Celta sin Yago Aspas. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de la jornada de fútbol en Primera División. Y dejamos esto atrás, venga. Vamos ya con la jornada en Primera División. Más tranquilos. Bueno, de tiempo al tiempo. Bueno, vamos a ver si nos dura esa tranquilidad, es verdad. Mira, Mbappé ha aprovechado de este parón para mejorar su condición, para recuperar sus lesiones. Creo que ha mejorado mucho su condición. Está muy bien, feliz y con ganas de jugar mañana y de ser importante para el equipo. La verdad es que estos 15 días a él le han ayudado mucho porque es un jugador distinto a lo que era antes del parón. Que es lo que están deseando todos los madridistas, ¿no? Porque todavía no hemos llegado a ver esa versión de Mbappé. Diría, bastante lejana ese 100%. Lo que pasa es que, a ver, Mbappé en el PSG, cuando estaba en el PSG, alcanzaba cifras de goles muy altas, pero también tenía fases de la temporada en las que no encontraba su mejor versión. Lleva seis goles, si no me equivoco, ¿no? No sé si en todas las competiciones, pero en Liga lleva seis. Hay muchos penaltis de por medio, pero está marcando gol. Bueno, en los penaltis hay que meterlos. A veces la gente dice lo de los penaltis. No, no. Y hay que provocarlos. O sea, hay que provocarlos y luego meterlos. Tres. Ah, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Tienes que hay que ir una, ¿no? Cinco goles. Cinco goles, sí. Tres de penalti. Y uno en Champions. Y uno en Champions. No, uno en la Supercopa de Europa. Bueno, seis entonces. Está marcando goles. Lo que pasa es que es cierto que no está en su mejor versión. También es cierto que un cambio tan drástico, que no se nos olvide que Mbappé es un jugador que ha estado muy bien arropado siempre en París, en su país, con su gente, y ahora cambia. Y por mucho que él no tenga ahora mismo la bandera de ser la estrella del Real Madrid, porque la comparte con Belligan o Vinicius, él siente que tiene que devolver tantos años de espera en títulos y en goles. Yo no tengo problema en reconocer que creo que se va a hinchar a marcar goles. Si no pasa nada extraño. Yo creo que lo va a hacer muy bien, porque es un fenómeno como jugador, las cosas como son. Pero el nivel al que estamos acostumbrados en el PSG, yo creo que no lo vamos a ver nunca en el Madrid. Primero, porque el rol es distinto. No es lo mismo jugar en el Real Madrid, que está rodeado de figuras, que en el PSG, que la figura era él, exclusivamente él. Es verdad que estaba, sí, estuvo acompañado de una temporada por Neymar y por Messi, que se fueron a dar un paseíto por los campos elísios durante una temporada. Al tener mejores compañeros y un equipo más ganador, deberíamos ver una versión mejor. Pero es que uno de esos buenos buenos juega en su puesto, que es Vinicius. Es que él no juega todavía en la posición en la que jugaba siempre en el PSG. El mejor ejemplo de lo que dice Sergio es, yo siempre recuerdo el fichaje de David Villa que pasa del Valencia al Barcelona. David Villa marcaba goles desde el Sporting, Zaragoza y en el Valencia se hinchó y llega al Barcelona y marcó bastantes goles, pero no era reconocido porque no marcó tantos como en el Valencia. ¿Por qué? Porque el rol de David Villa, que es el máximo goleador de la historia de España, que es leyenda de nuestro país y de Europa y del mundo, pues no, era igual. Entonces yo creo que Mbappé... Porque aquí no se le va a juzgar solo por los goles, ¿eh? Se lo digo por la comparación con Villa. A un delantero, sí. Bueno, también... No, si lo hace bien... Es muy importante el tema de los goles, pero yo lo que creo que primero, por lo que yo entiendo, todos necesitan un periodo de adaptación. Es otra liga, otros compañeros, por muy bueno que sea. O sea, eso sobre el papel, el este, el ese, el aguanta, ¿no? Este va a venir aquí rodeado de estos mejores jugadores y va a meter por tanto... No, 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 eso no funciona así. Primero, un tiempo. Las expectativas son increíbles, pero claro, son increíbles porque ya el Madrid tiene expectativas de por sí increíbles porque es el campeón de Liga y el campeón de la Champions. Entonces, bueno, vamos a ver, no ha empezado. Estamos de acuerdo con el... Irrumpiendo con la fuerza que muchos esperaban, pero que yo... Yo, a mí no me sorprende. O sea, que esté ese proceso. Pero estamos ya, acabamos, si fuera el baloncesto, es el primer cuarto. Está arrancando Mbappé y está arrancando... Y a partir de ahora... Y luego, déjame que introduzca esto, que... Luego, dice, está lesionado, no sé qué y tal. Y es verdad que los futbolistas en su tiempo libre, pues pueden hacer lo que quieran. Pero, joder, el españolito medio, dice, joder, estás cansado. Quédate en tu casa, macho. Y te van hoy, no, se van a Suecia, o a las Eicheles... A ver, Ancelotis... Ancelotis ha dicho que se ha ido a la Londres. Es verdad que estuvo con una actriz... ¿Quién? Ancelotis, tú. ¿Qué sé yo? Sí, pero Ancelotis es el técnico. Ese sí que puede hacer lo que, entre comillas, lo que... Tiene un equipo de trabajo que, vamos, que le ha analizado al Celta, vamos. A ver, yo no creo que le afecte deportivamente a Mbappé que se vaya a Suecia. Entonces, mientras no le afecte, no veo la crítica. No, que le afecta porque estaba un poco tocado. Esperemos por todo... Sí, pero que no se ha ido a jugar un partido, ni... No, no. Estará mejor a jugar un partido. Pero más allá... Escucha, más allá de otras cosas en las que no pienso entrar, porque no pienso entrar hasta que no haya algo firme, yo no voy a entrar en eso... Yo tampoco. Me refiero al irse, vamos. Lo que sí se sabe es que allí estuvo de fiesta no... Eso parece claro. No de cinco de la tarde a siete. Que estuvo de fiesta parece claro. Luego ya que tuviera otra serie de implicaciones... No, dicen que estuvo de fiesta. Yo no sé si estuvo de fiesta. Bueno. Bueno, estaba en una discoteca, por lo visto. Bueno, joder, eso sí. Dicen, dicen que no lo sé. Es que yo no me... Se ha ido a una mesa redonda sobre física nuclear. No, sí. Estuvo también antes. Sí, también, ¿no? Pero luego fue... Se supo que estuvo cenando y en un hotel. Ya está. Lo demás, no lo sé. A ver, yo... Los jugadores pueden hacer lo que les dé la gana en su... En tus días libres puedes salir a tomar una copa, ¿eh? No pasa nada. Aparte, de hecho, hay... Yo no he dicho que no. De hecho, hay futbolistas que salen por la noche y al día siguiente juegan mejor a veces que cuando se quedan en casa viendo una película. A mí me pasa. O sea, cuando tomo compas una noche y luego al día siguiente en la bici voy mejor que si no las tomo. No, no, palabra de dolor, que me ha pasado toda la vida. Energía. No, pero mira... No hagan caso a Gonzalo, que no es bueno. Griezmann... Solo funciona en ti. Estoy hablando a lo mejor de dos o tres. Tampoco... Bueno, ya, ya. Ya sería distinto. Hay un caso muy parecido para que no se vea que soy sospechoso de criticar a Mbappé por haberse ido Griezmann. También iba a hacer una mini pretemporada y estuvo, si no me equivoco, viendo NFL. Y no era aquí. Era en Londres, puede ser, en Inglaterra. Sí, ha estado en Londres, sí. Y muchas veces se han ido, coque y él, a Estados Unidos, a ver NFL y han vuelto en sus días libres. Por lo tanto, no soy sospechoso de decir... Pero no estaban lesionados, ¿no? No estaban lesionados. Pero es que Mbappé en principio tampoco estaba lesionado. Iba a hacer... Ha ido con su selección porque tenía unas cargas... No, porque quería hacer una pretemporada para estar mejor físicamente. Ahí voy. Pero ese debate lo tienen que tener en Francia. No, no, aquí. No, no, hombre. Un poquito en el Real Madrid. Y quiere una pretemporada... O sea, en el Real Madrid, ¿tú crees que hay alguna queja porque haya decidido... De momento no lo va a haber. ...con Francia para estar mejor físicamente para su club? No, no, al contrario. Pues ya está. Ahí al contrario, no. Pero que si tú le preguntas a Ancelotti qué hubiera preferido, y creo que a cualquier madridista, que se hubiera quedado aquí, hubiera ido a una sesión de recuperación a Valdebebas y tal, unas imágenes de Mbappé poniéndose... ...y tal, que la opción Suecia, yo te digo que le firma Carleto o opción Valdebebas. Sí, o Francia a pasar tiempo con la familia, por ejemplo. Para empezar, porque si se hubiera quedado aquí, no hubiera surgido ningún tipo de información de las que hemos conocido. La imagen es muy bonita. Cuando llegan, oye, cuando siempre llegan las pretemporadas, joder, este ha llegado una semana antes y tal, porque, joder, quiere ponerse... Sí, queda pinto. Eso es, eso es. Vigo, o sea, Celta de Vigo Real Madrid, 1x2. A ver, en principio es un 2, porque yo creo que el Madrid, y sobre todo en vísperas del Clásico de la semana que viene, pues no está para dejarse ya ningún punto respecto al Barcelona. Pero el Celta es de los equipos que más me gusta como está jugando al fútbol este año, ¿eh? Sin duda. Es más, al Atleti le dio un repaso monumental y perdió, perdió, porque a nosotros se nos apareció la Virgen, pero es que juega muy bien al fútbol. Es verdad que no está ahí aguas. Claro, en todos los partidos del Celta, el Celta juega muy bien, lo está haciendo muy bien el ego técnico, además tiene mucha presencia, incluso las ruedas de prensa, tiene las ideas muy claras. Y ha renovado, por cierto, Giraldo, y es un buen entrenador. Es un tío que, de hecho, me pareció muy gracioso cuando fue líder el Celta momentáneamente y le preguntaron, oye, ¿es líder el Celta? Y dice, es el objetivo de la temporada. O sea, es un tío que tiene las cosas muy claras. Sí, sí, sí. Pero juega muy alrededor, lógicamente, porque es un mejor jugador de Diego Aspas. Y tiene que hacer un plan B, que el Celta no está tan acostumbrado. No digo trabajado, pero no está tan acostumbrado. Lo de Diego Aspas es tan importante, incluso cuando no juega, porque cuando está en el banquillo es como un arma especial. O sea, la gente está como tranquila, porque sabe que a lo mejor sale 25-30. Es que un partido de Diego Aspas ha sido suplente cuando sale a cambiar al equipo. Es increíble, la importancia. Porque el Aixemariva no tiene nada que ver con Diego Aspas en el sentido este, que tiene un poco que ejerce. Pero también es muy importante, porque para un centro tan físico, centro de campo tan físico como el Gran Madrid, ya sea de inicio, saliendo en la segunda parte, y la Aixemariva era una jugada muy buena para el Celta. Bueno, pero tienen también a Bamba, que es verdad que está... No sé por qué no juega tan este año, porque a mí me encantaba el año pasado. Bueno, los chavales tienen... No, está jugando muy, muy bien. Para mí es el secreto de este Celta, ¿eh? Cómo está tirando de la cantera con mucho acierto. Porque él era el del Celta Fortuna, le entra, conoce a los jugadores y dice... Vaya, pues volvemos al caso de Luis de la Fuente. A lo mejor ese es el secreto del éxito del seleccionador nacional. También te digo, por otro lado, esto es como siempre en el fútbol. Si lo quieres mirar por el lado negativo, lógicamente encuentras lo de Diego Aspas e Ilaes Moriba. Pero si lo quieres mirar por el lado positivo, desde el lado del Celta, no hay nada que perder. Me refiero, tú vas a este partido y no tienes a tu gran estrella, y no tienes a un jugador importante, te plantas ante el Real Madrid, tienes muchísimo que ganar. Poco que perder. A la pregunta, es el Real Madrid es favorito, pero que se va a enfrentar a un equipo muy alegre, con muy buen pie. O sea, que joder, que tienen... Y el Madrid también no es un equipo que se caracteriza por una extraordinaria... O sea, que te deja. Te invita a eso. Con lo cual, el partido tiene pinta de ser bonito. Es cierto que la gran dificultad del Celta es que no tiene poco gol, y lo vimos contra el Atleti, porque tuvieron un montón de ocasiones y no fueron capaces de marcar ninguna. La marcha del Arsene les ha hecho polvo, yo creo, en ataque. Porque claro, a ver, es que ha venido Borja Iglesias, que al lado del Arsene a mí, sinceramente... Borja Iglesias... Y lo está haciendo bien. Y lo está haciendo bien. Pero, por ejemplo, ante el Atleti perdonó una que... Sí, sí, no, no, es que no es lo mismo. No, no es lo mismo. De todas maneras, el Madrid tiene también un punto muy a favor, que es que Vinicius ha tenido tiempo... Borja Iglesias lleva un gol menos que Mbappé. Sí, lleva tres, ¿no? Y ninguno de penalti, ¿no? Lleva cuatro. Cuatro goles. Cuatro, no, que no está mal, ¿eh? Ahora, el Real Madrid también cuenta, porque siempre hablamos del virus FIFA y del poco descanso, pero en este caso tiene, por ejemplo, a Vinicius lo tiene... No, ha recuperado Courtois, a Vinicius, a Militao y a Mbappé. Tiene todo. Pero además... Menos a Carvajal que lo... Ahora es el primer partido sin Carvajal, jugará Lucas Vázquez, aunque tienen que saber qué ha dicho Ancelotti, que Militao también puede jugar ahí. De lateral. Sí, de lateral. Y luego yo tengo la duda de ver si Mbappé va a jugar delantero-centro o va a ir tirándose más a la banda, que yo creo que es cuestión de tiempo que pase esto, y ver qué hace con Valverde, que es pieza clave, fundamental, pero ha llegado el último con Rodrigo y solo ha tenido un entrenamiento con el Madrid, así que... Oye, no tira. A lo mejor no es titular. Probablemente no es titular, a lo mejor. No tira nada mal las faltas Fede Valverde, ¿eh? En el Madrid, ¿quién es el primer encargado de tirar? Tiene Valverde, es de esos jugadores que yo soñaría con tenerlo en mi equipo. Me parece un pepino de jugador impresionante. Es que lo hace todo bien. Sí, no, y Fede Valverde es potente y progresa, cada vez está mejor. Tiene un disparo brutal. Es que lo tiene todo. Sí, sí. Bueno, pero tiene Correa, es el de él, o sea, que dice Correa, digo, trabaja, o sea, que es súper completo, efectivamente, y además, como de estos jugadores que cuando empezaron, pues como dices, bueno, son bienes, son como obreros del Madrid y tal, y ahora yo creo que ya empieza a ser como arquitecto. Ya ha subido, ha ido a delineante, a no sé qué, ya está en plan arquitecto. Vamos a darle artifín a Fede Valverde. Joder, no necesita, o sea. Por si acaso sale titular y no descansa, pues para que no se resientan esas articulaciones, va a tomar el artifín y ya verás como Fede, querido Fede, vas a estar mejor. Artifín, que es un producto de... Mundo natural. Seguís hablando del Madrid y no vais a comentar nada, por ejemplo, del Atlético de Madrid, que juega a las cuatro y cuarto, recibe al Leganés. Yo le he dicho once a Gonzalo y hay una leve esperanza por parte de los dos de que ese once, que creo que va a cambiar mañana, sea un 4-4-2. ¿Por qué quieres un 4-4-2? Porque yo estoy harto del sistema de los tres centrales que no me gusta. Ah, vale, cuatro defensas, vale, vale. Y no, a ver, yo no soy como lo he dicho muchas veces, no soy. Creo que el problema del Atlético va más allá del sistema. Culpable Simeone de lo que ocurre también porque está muy perdido y cambiando casi siempre el ataque y haciendo cosas muy extrañas hasta que encuentre Ode con la clave. Creo que el ensayo de hoy, que ha sido Oblak, Nahuel Molina, Llorente está lesionado, ha jugado con Bitzel Lenglet, Javi Galán, Lino. Por eso yo creo que... ¿Posta 5? No, es que yo creo, al decirte, Nahuel Molina, Bitzel Lenglet y Javi Galán. Claro, dos centrales y dos laterales. Vale, vale. Dos centrales y dos laterales. Lenglet y central. Claro, si metes a Javi Galán... Bueno, es que estás jugando con dos laterales. Claro, por eso que... No es que cuando juegas con Llorente y con Lino son dos carrileros. Por eso pensamos que va a ser un 4-4-2. Pensamos que no va a ser Lenglet en la izquierda, Javi Galán, central y zurdo y Lino por la izquierda. Si son esos futbolistas, es probable que sea un 4-4. Bueno, un 4 y lo que sea. No sé cómo va a continuar. No, pero has dicho Nahuel, Witzel, Lenglet y Javi Galán. Pero has dicho luego Lino. Y Lino, porque es la duda que tenemos Gonzalo y yo. Si Lino va a estar en esa línea de 5, como es habitual... Pero entonces, ¿cuál es el tercer central? No, es que no tiene sentido. No, no tiene ningún sentido. También creo que es falta el ensayo de mañana. Ha dado bastante descanso a los internacionales. Vamos a ver si alguno de esos entra. ¿Y arriba juegan quién? Arriba están Coque Barrios en el centro del campo y Sorlott, Griezmann y Correa. Y Julián descansó inicialmente porque también ha jugado con Argentina casi todos estos partidos. Julián y Depol en principio no jugarían y luego hay Champions. Claro, bueno. Tiene sentido. Además, es un partido en teoría fácil para el Atlético de Madrid. Bueno, también lo que decíamos un poco del Celta... He dicho que en teoría... Oye, si en casa antes le ganes no es fácil. Vale, pues no hay ningún partido fácil. Para empezar, y además está demostrado, el principal enemigo del Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid. Pero si la fortaleza del Atlético de Madrid... Eso ya lo hemos visto esta temporada. Si la fortaleza del Atlético de Madrid es el Metropolitano. Si me dices que es en Butarque, te digo, bueno, vale. Yo te digo, no, sí, va, es 5-0. Mañana 5-0. Pues no, es que eso ya no se ve. Tiene que ganar sí, sí, sí o sí. Y esto no es menosprecio al Leganés. Es darle al Atlético de Madrid la entidad de equipo que tiene que ganar. Claro, y el Leganés lo único que tiene... Si fuese un Real Madrid y el Leganés, ¿tú qué dirías, Gonzalo? Partido fácil. Claro, no. No, tampoco te lo diría. Yo estoy un poco de acuerdo. ¿Cuántos partidos fáciles hay en una temporada? Puede ocurrir, pero no hay muchos partidos fáciles. Entre otras cosas, porque todos los equipos cada día están mejor trabajados. Y lo que decís, escucha, que no es vender el pollino. Hemos dicho del Celta. O sea, tiene más niveles el Celta, evidentemente, que el Leganés. Pero el Leganés va a un partido de máxima concentración, de máxima motivación para su entrenador, para todo el equipo, sabiendo lo que tiene que hacer. Gonzalo, si el Atlético de Madrid, después de empatar en San Sebastián, si no le gana el Leganés, apaga y vámonos. Evidentemente. Y aparte, con esto, un 1. En la quina, en la que nos preguntan. Pero que fácil no va a ser, es lo que te quiero decir. Con el 11 que os he dado ahora mismo, que es un señor 11, es un gran equipo, arriba Griezmann, Sorlot y Correa, ya me parece un tridente, aunque luego lo utilicen 4-4-2, me da igual. Pero fíjate lo que quedaría en el banquillo. En el banquillo te quedaría José María Jiménez, Gallagher, Depol, Julián Álvarez. ¿Quién más te queda por ahí? O sea, te queda un equipo de primeras, un equipo muy, muy bueno. Y lo que queda en el banquillo es una bestialidad. Por eso creo que el Atlético de Madrid tiene que dar un paso adelante. Tiene ahora cuatro partidos, que para mí, la única nota posible para probar al Atlético es que gane los cuatro. Que son contra el Leganés este fin de semana, contra el Lille en el Metropolitano, contra el Betis en el Benito Villamarín y después contra Las Palmas. Son cuatro partidos, tres en casa. Para mí tiene que ganar los cuatro para demostrar de una vez que el equipo pueda aspirar a cosas importantes. El del Villamarín es partido que se puede empatar. ¿No? No. ¿Yo me pedís ser exigente? Pues no. Y aspiras a pelear la Liga, hay que ganar. Hombre, claro, hay que ganar. Puedes empatar en San Mamés o perder. También el Villamarín es un campo no es fácil. Pero ¿cuántos? Si aspiras a ganar la Liga... Si aspiras a ganar la Liga, ¿cuántos campos hay en España donde sepas que puedes tropezar? O sea, Mamés, Barcelona, Bernabéu... Aparte, te compro eso... Y Valencia, que son campos difíciles. Y si acaso Valencia o Sevilla. Eso es. Tres o cuatro. Sí, sí, sí. Te podría comprar un empate en el Benito Villamarín, si llegas bien. Pero yo creo que ya los te compro se acabaron en el empate en Vallecas. Se acabaron en la primera jornada que salen en la primera parte a verlas venir y empatan contra el Villarreal al final. Y el empate contra la Real Sociedad, que fue un partido criminal, aparte de lo de Lisboa. Por lo tanto, yo al Atlético ya no... Este parado nos ha venido bien. Yo no le compro al Atlético de Madrid que un empate en el Villamarín vale por todo lo que han hecho. No, no se ha venido bien o vale el domingo. Que ganas nos ha venido bien, al menos porque habrá muchos que hayan olvidado que los dos últimos partidos fueron ese, San Sebastián y Benfica. Y lo mejor que se puede hacer es olvidarlo. Igual que te digo que Vinicius ha descansado, es la primera vez en muchísimo tiempo que Griezmann también ha descansado dos semanas. Claro, ha renunciado a la selección francesa. Julián fue con Argentina y marcó... Oye, y uno ha renunciado temporalmente. Y un inciso que ahí hablasteis y tal, y también por la noche, de lo de Emeril Laporte, por el Real Madrid. Digo que con demasiada alegría, en el sentido que Laporte estaba en el City y el equipo árabe pagó 25 millones al City por llevárselo y tiene un sueldo que te puedes morir. Sí, sí, yo ya he dicho a Ancelotti, que no lo hemos comentado, que no van a hacer ningún fichaje en principio, que van a tirar con lo que tienen. Es que lo de... Y con la cantera. Y lo ha pedido, además. Que lo de Alexander Arnold tiene tal, pero que este no te lo llevas ahí por la cara, ¿eh? Si tienes problemas por dolores de artrosis, desgaste o lesiones deportivas, es momento de confiar en Clínicas Cres, porque confiar en Clínicas Cres para tratar las dolencias articulares, porque son expertos en medicina regenerativa y cuentan con las técnicas más innovadoras del mercado. Tratamientos ecoguiados para ir directos a la lesión. Madrid, Valencia, Zaragoza y Palma de Mallorca. Pide cita en ClínicasCres.com o llamando al 91 445 0004. Lo repito, al 91 445 0004. Y si eres oyente de radio, tendrás un descuento en tu tratamiento. El domingo, a las 9 de la noche, hay un Barcelona-Sevilla. Y decíais, que ojo al Sevilla que había mejorado. Sí, se había mejorado. En los últimos partidos, y ya contra el Betis, el duelo del derbi sevillano, el equipo me gustó. Yo lo había visto. Por pases me gustó. Ganas un derbi en Bilbao, por ejemplo, que empataron a última hora, pero plantó cara. No, no, ¿cómo? Tuvo ocasiones. Por eso te digo, plantó cara, estaba a punto de tal, metió un poco de rebote, pero cuando lo buscas, también a veces lo encuentras. Y yo creo que, así como al principio daba una sensación que García Pimienta no se hacía con el equipo, yo creo que está logrando, me parece un buen entrenador, el Xavi García Pimienta, o sea, con una idea clara de fútbol, lo está adaptando. Y eso no quiere, también es favorito, por supuesto, el FC Barcelona, pero que no es ese Sevilla anárquico y sin alma. No, y sobre todo sin el convencimiento de que les puede ir bien, que era lo que les pasaba en muchos partidos, que no terminaban de creerse que podían salir de esa situación. Ganar un derbi, encima, ganas un derbi antes de un parón y tienes las semanas en Sevilla que pues tira lo mejor. Que va sacando pecho a eso. Y creo que tienen los mismos puntos ahora mismo. No, no, es que además el Betis, por ejemplo, ha perdido a Lo Celso, creo que son seis semanas, de cuatro o seis semanas. Que era su jugador franquicio. Yo creo que hay un clásico ahora de por medio. Me da la sensación, es una opinión personal, que va a cambiar mucho la apreciación que tenemos de la liga en muchas cosas en estas dos semanas. Bueno, es que el Barcelona la próxima semana, ojalá, la próxima semana juega ante el Bayern de Múnich y Real Madrid. Vale, ojitos a otros partidos. Puerta grande o enfermería. Sí, sí, sí. Y yo quiero ver si Hansi Flick hace rotaciones, que cuando lo ha hecho solo una ocasión, perdió en Pamplona. Pero recupera. Pero recupera. Pero recupera. Recupera. Enfermería, depende, perdona, Sergio. Pero depende. Depende. Puede jugar con el Bayern de Múnich y empatas, no pasa absolutamente nada. Es casi puerta grande. Puede venir al Bernabéu y pierdes 1-0 y tampoco pasa nada. O no debería pasar. O no debería pasar. A Barcelona no le pasa eso. El Barcelona puede llegar pleno de puntos. Imagínate que hubiese ganado en Pamplona. Gana en Pamplona. Pero depende de la imagen que es. Ay, depende cómo se pierda, ¿eh? Claro. Escucha una cosa. Tú puedes ir al Bernabéu, dominar al Real Madrid y perder 1-0 con gol de Mbappé en el minuto 92, que el Barcelona sale del Bernabéu, que la aporta se quiere morir. No estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Depende si tú has estado bien o has jugado bien. Exacto. Estos líderes no lo has hecho mal ante el Bayern. Hombre, si te pasan por encima el Bayern y el Real Madrid, pues hombre, te caes 0-4 con el Bayern y luego vienes aquí y te pintan la cara del Madrid. pues entonces el análisis cambia y es los dos primeros partidos duros que tiene el Barça, los dos, mira cómo se la pegamos. Sin picos, sin picos. Si pierdes contra el Bayern y contra el Real Madrid. Si ya lo vimos. Pierdes, o sea, 1-0 y 1-0. Si lo vimos. Entonces ahí hay pollo ya. Lo vimos el año pasado. No, escucha, tenemos el mejor ejemplo el año pasado. El año pasado el Barcelona-Real Madrid, primer clásico de la temporada, el Barcelona hace una primera hora de partido muy muy buena y se pone 1-0. Cierto. Remonta el Real Madrid con dos goles de Bellingham y el Barcelona enloquece. Sí, sí, sí. O sea, que yo creo que... Que puede ser un resultado que marque tendencia. Vale. Que pueda cambiar la tendencia. Vale. Pero que vayan a salir con las antorchas en Barcelona y que Laporta... ¿Te apuestas algo a que si pierde hay artículos? Flick no da la tecla con el Real Madrid. Que la prensa en Cataluña es así. Que no se puede perder contra el Real Madrid. Sí que tiene Laporta una buena oposición. Eso de Somn Klan, ahí hay gente potente metida. Aparte de con Pedigree Barça, porque es el nieto de Montal que fue presidente y ahí la presentación fueron 1.500 personas porque, claro, es que están diciendo oye, macho, que esto de las cuentas... Así salió ayer Laporta en el podcast del Barça a dar su discurso para intentar acallar a esta oposición porque mañana tienen asamblea, pero no nos da tiempo a hablar de ello porque tenemos que escuchar a los oyentes. La pregunta de los oyentes. Buenas tardes. Manuel Cordero desde Badajoz. Pues yo sí que tenía ganas de que volviera a la Liga, pero es verdad que soy madridista y cuando veo los partidos del Real Madrid me aburro. Por lo tanto, no sé yo qué deciros. Bueno, a disfrutaros este viernes. Un abrazo para toda la familia y en especial para Jaime I, el conquistador de ese estado. Hola, buenas tardes a todos. Pues a mí el partido que me interesa sería el Barça-Sevilla sobre todo porque el Barça creo que va de sobrado y además con unas recuperaciones milagrosas de sus figuras y el Sevilla necesitaría ganar y estaría genial Cruces en Barcelona. Bueno, pues un saludo a todos. Buena tarde. Hola, buenas. No, la interesante será a lo mejor el partido del Atlético de Madrid. A ver qué hace. Si Simeone es Amarrategui y Onuf. Qué expresiones vascas, Amarrategui, Segurola. Lo del Bellotari en su momento, ¿te acuerdas? El Bellotari. El extremeño, gracias al extremeño, al señor Cordero que ha citado a Jaime el conquistador. No a mí, obviamente. No me gusta llevarle la contraria a los oyentes pero, hombre, recuperaciones milagrosas en el Barça no ha habido. Danielma ha tardado su tiempo, Gaby ha tardado su tiempo, Fermín ha tardado su tiempo. Quizás se refería a la Min pero que tampoco estaba... La Min y Lewandowski. Sí, puedo entenderlo. Venga, que nos marchamos. Hasta el lunes.